Esta mañana presentamos un acontecimiento importante para la cultura y para Cartagena como es el primer congreso del velenismo. Este congreso lo ponemos en marcha desde la Concejalía de Cultura en colaboración con la Junta Vecinal de la Puebla y todos los miembros que forman parte del velenismo, todas las asociaciones que forman parte del velenismo de Cartagena con el objetivo de difundir, dignificar, engrandecer y proteger el velenismo en Cartagena y que se sumen a él pues cuanto más aficionados mucho mejor. Nos congregamos para presentar el cartel del primer congreso velenista de Cartagena y Comarca que tiene como objetivo reunir a todas las asociaciones que trabajan en el mundo del velenismo en nuestra comarca de Cartagena. Este congreso surge con un objetivo y es potenciar el velenismo en la ciudad de Cartagena y todas las actividades que hacen las diferentes asociaciones a lo largo de todo el año, no solo el montaje del velen sino exposiciones, talleres de restauración, etc. Con el programa que hemos preparado hemos intentado reunir un amplio espectro de ponentes que van desde las experiencias de lo que significa montar el velen en una iglesia o el factor religioso a la hora de montar el velen, al factor artístico con el técnico de restauración del taller municipal del Ayuntamiento de Cartagena a presidentes de asociaciones donde nos muestran su experiencia a lo largo de los años para potenciar el velenismo en sus diferentes facetas. También hemos contado con Toda Martínez Pagan como maestro de ceremonias para dirigir durante todo el día el congreso y terminaremos con una puesta en común de ideas con el fin de que el congreso no sea algo puntual sino que se perpetúe a lo largo de los años a través de las diferentes asociaciones que cojan el testigo. La asociación El Buen Pastor de la Aparecida tuvo a bien contar conmigo y por supuesto todo un placer todo lo que sea reivindicar la cultura popular, nuestras tradiciones y esto concretamente tan bonito y tan entrañable bueno, pues todo un lujo colaborar con ello. Incluso la idea ya me la marcaron de alguna manera me dijeron cuál querían que fuese y básicamente me he dedicado a la ejecución plástica de la obra.